Al final del sermón de la montaña, nuestro Señor enseña las bienaventuranzas. Son la llave del cielo. Aprendamos lo que Él nos transmite en este Evangelio. Salve María, soy el Padre Ricardo Juque. Hoy el Evangelio nos trae las ocho o nueve bienaventuranzas según San Mateo. San Lucas las reduce a cuatro, San Mateo las extiende a ocho bienaventuranzas. Y podemos comentar brevemente cada una de ellas. ¿Qué quiere decir bienaventuranza? Claro, es un futuro feliz. Esas bienaventuranzas son ya una participación de la felicidad que tendremos en el cielo, pero que será completa, será perfecta justamente en el cielo. Nos dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, cuando nos desapegamos de los bienes de la tierra, a esa pobreza se refiere, nos vamos preparando para recibir bienes superiores, los bienes del cielo. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Claro, si nuestras lágrimas son por ser fieles, por arrepentimiento, por nuestros pecados, seremos consolados con las alegrías eternas. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Los que sufren por amor a Dios, heredarán ¿qué tierra? La tierra del cielo, la tierra bienaventurada. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Claro, en el cielo todo el deseo que tuvimos de santidad, hambre de santidad, que es la justicia en un sentido más propio, será saciado. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Es lo que nos dice el Padre nuestro. Si perdonamos a los que nos ofenden, también en esa medida seremos perdonados nosotros. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Los que tienen un corazón recto, que busca sin doblez la verdad, encontrarán la verdad en esencia, la verdad en sustancia, que es Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Claro, si nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre en la tierra, somos verdaderamente hijos, y los hijos de Dios trabajan por la paz, que es la tranquilidad en el orden. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La causa de la justicia, la verdad, la santidad, en definitiva, luchar por Dios, es lo que nos hará herederos del reino de los cielos. Y la última bienaventuranza, que de alguna manera resume a todas las otras bienaventuranzas. Es por así decir, la más radical, dice, Dichosos ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Es decir, no porque oramos mal, sino porque hemos sido fieles a Dios. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. ¿Por qué esta bienaventuranza es la más importante? Porque en el fondo nos conforma con nuestro Señor Jesucristo, el que fue perseguido, el que fue calumniado, el que fue crucificado por ser fiel al Padre, por ser, en definitiva, Dios y hombre con nosotros. Entonces, pongamos nuestro corazón en estas bienaventuranzas, pidamos la fuerza, la gracia necesaria para ser fieles, y así alcanzaremos la gloria del cielo. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.